Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis robaron guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un joveno En el oscuro cargan ropa y en el joveno el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para descalabar los rieles y hacer los cambios de vías Martín le dice a José que no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Mermegí Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito que agarraron a José En la esquina del mercado no andaron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocará Mermegí 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 Gracias por ver el video